...operatorio, infórmate en IMA de Spain, unidad médico-quirúrgica, consultas externas, la milagrosa, Fernández de la OZ 45, 913004752, fisures y hemorroides... ...que nos vemos tan fieles en maquillaje... ¡Uy, qué sueño! Uy, parece que estoy moreno, moreno, ¿no, Gatula? ¿Mareno, moreno? Moreno, moreno. ...ingeniería alimentaria, seguros, restan tiempo... ...che, ya se me saca de cara, ¿no? ...consultores, expertos en centralizar servicios... ...no nada... ...cervecitos ricos... ...bueno... ...llegamos... ...muy pronto... ...que me dice... ...jeje... ...quién se está de una siesta... ...en los días... ...ojos grandes tiene, madre mía, este niño... ...que me lo como yo, ¿cómo has podido salir tú tan guapo? ...ya, ya... ...ya... ...y que mami, tata... ...a soñar con la tata... ...jeje... ...que buen despertar cuando duerme mucho, ¿eh? ...jeje... 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 ...vamos a ver a Tushi... ...Marco, vamos a ver a Tushi... ...y a Carla... ...jeje... ...jeje... ...Marco... ...jeje... ...hola... ...y me tienes que cortarle el pelo... ...pichuchi... ...ahora hay que hacerle un peinadito también... ...no sé... ...¿y papá? ...¿y papá dónde está? ...¿y papá? ...¿y papá? ... ...¿qué haces? ...包括... ...¿cómo es el dinosaurio? ...y el perro... ...¿cómo hace el porro? ...¿cómo hace el perro? ...¿cómo hace el perro? ...¿cómo hace el perro? ...¿cómo? ... ¿assí... ...el perro...? ...no, lo estoy basando... ...¿cómo возь predicting愢ів? ... ...¿aahhh, muy bien? ...¿y el perrito? ...¿cómo haz el perrito? ...¿o qué ho en fautop? y el gatito como hace como hace el gatito muy bien bravo Marco bravo mi amor muy bien como hace el dinosaurio 1, 2, 3, 4, 5 mi bebé tiene los ojos muy bonitos del mundo mundial no tengo batería en la cámara en serio 1, 2, 3 ¿has visto? chuchu a ver, a ver Carla, ¿cómo hace el tren? no, el tren chuchu ¿y el dinosaurio? sentaditos, a ver, espera espera ¿qué te parece Marco? aquí es el boletecito que te trae mira, mira, mira esto ¿y eso qué es? chuchu ¿qué te parece Marco? ¿has visto que se te va chuli? ¿eh? ¿quieres salir? ¿quieres salir o no? a ver espera no, no, aquí aquí Carly vamos de paseo chuchu en un paseo chuchu pero no importa chuchu ¿por qué llevo tonta? chuchu no no bueno chicos, ya estamos en casita lo siento que no he grabado hoy me he ido como tonta con la cámara encima pero sin batería y sin cargador por supuesto y nada son las 7 y media y vamos a dar una vuelta en bici porque vamos a probar la bici con Marco no hemos probado la sillita esa que compró Leo y me puse en pantalón corto aunque no tiene nada que ver con con mi vestimenta de hoy pero primero hace mucho calor y segundo me ha salido un cacho herpes que ahora no se ve pero porque tengo la crema puesta pero es horrible porque a mí cuando me bajan las defensas porque estuve malita pues me sale herpes en la pierna en el mismo sitio siempre así que nada para poder estar con crema me tengo que poner el pantalón corto eh, bubu te quedas sin caso y por ahí está papá tienes llaves al dicho, ¿no? sí hola holi hola mi amor ¿tú quieres ir en bici? oh, Marco quiere ir en bici le ha flipado el patinete de su prima hoy así que seguramente le gustará le gustará todo lo que lleva ruedas oh, eso es verdad pero claro es que le puede gustar pero que lo monte él ¿sabes? como me pasa a mí él me quiere llevar en la moto pero es que a mí me gusta montar en moto sola yo quiero montar en moto sola lo que pasa es que ya ya no es plan para mí va a sacarme el carnet que pereza así que nada vamos a que este príncipe pruebe la bici a ver si le gusta ¿dónde vas, Marco? ve con Jaime di Jaime, ¿estás cansado? ve con Jaime, ve ¿dónde está el papá? ¿papá? ¿mamá? ¿papá? ¿abuelo? ¿la playa? bueno, voy a abrir la puerta te puedes bajar por ahí que te vas a caer mira que si te has bajado así para ir con el gatito ¿pero cuánto se ha gastado en total? a ver, ¿cómo te bajas? ¿y solo? ¿cómo te bajas? así y se apaña con todo este deja al gatito que no quiere, Marco que no quiere, mami no, que le haces daño no, no el gatito no quiere ¿y le haces daño? no, yo la moto la uso no, no se te da la colita ni se empuja ni se estira del pelo como la voy a comprar barata se va a enfadar se va a enfadar y te va a morder cuando la utilizo dos, tres años yo la vendo ¿estás pegando a mamá? ¿estás pegando a mamá? aquí hay que pon cuidado aquí hay que pon cuidado venga, ven aquí venga a ver mira, mira ¿te vas con papá en la bici? hola 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 se ríe ¿te mantengo yo la bici o algo? no esto va así muy bien bravo ¿te imaginas que es un cagón ahora y se pone a llorar por la calle? no puede ser este niño ¿cómo se va a poner a llorar? es hijo mío ahí está muy bien estoy calentando un poquito más uy, ¿qué tienes ahí? ¿un botón? y ahora este hay que ajustarlo también para que no se nos vaya el bebé de fiesta por ahí por eso, está a la altura mira, ella quiere salirse venga, vamos vamos a hacer una vuelta, Marco ¿te vas con papá? venga a ver, a ver hola hace una vuelta por aquí para que se acostumbre hola esto dice esto bravo no, no, no le gusta ¿no? no marco espérate que le voy a traer un chupete mira a mí mira a mí mira a mí wow se ríe llegamos muy bien te ha gustado el paseíto a ver ¿qué es eso? espera, espera que quiero hacerle una fotito ¿cómo está la galleta, mami? ¿está rico? mmm 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 que rica la galleta mmm buenos días chicos ¿qué tal estáis? yo estoy con un sueño que me caigo son las 8 de la mañana pero nos hemos despertado como a las 7 menos cuarto por ahí mmm porque hoy me tocaba llevar a Leo a trabajar porque se ha quedado sin moto la ha vendido y hasta que se compre otra pues tendré que llevarle yo con el coche a trabajar y así aprovecho y me quedo en casa de mi hermana todo el día también había dejado el otro día unas cortinas bueno, las cortinas que compré las llevé a retucherí para cortarlas porque estaban muy largas y ahora pues las voy a recoger hoy y nada vamos a aprovechar que hoy hace súper buen tiempo hace calorcito y nos vamos a quedar en casa de Tushi todo el día hasta que salga papá de trabajar sobre las 6 y queremos estar todo el día en el parque y nada he ido atrás hasta ahora con el niño porque le estaba dando el biberón en el coche y condució Leo y me estaba quedando frita, frita, frita y ahora estoy y eso que no me acosté muy tarde pero hoy, no sé al igual que Leo nos hemos despertado muy tontos bueno ya estamos en casa de mi hermana y una pala para ir al parque pero está durmiendo la peque y está durmiendo en la habitación de mi hermana porque se ve que le han dado una noche han tenido que coger en la cama con ellos entonces hemos venido aquí a la habitación de Carla a jugar con Marco para que no haga ruido y que duerme un poquito más la niña que seguramente no ha dormido de nada en toda la noche y los padres están igual con un sueño y nada esperamos a que se despierte coche que coche más grande que chulo así mami como hace el coche brum brum así brum brum así quieres jugar todo el parque con la pala titit así muy bien muy bien como aprenden tan rápido son como las esponjas vamos te ven una vez ya hacerlo y ya lo están repitiendo ¿verdad? ¿quién está aquí Marco? Marco ¿cuándo vas a decir hola a los chicos? ¿tienes hambre? ¿la vaca hace así? ¿cómo hace la vaca? ¿y el perrito cómo hace? ¡guau guau! ¿y el dinosaurio cómo hace? he encontrado por donde meter la mano así a ver cómo la sacas ahora qué fácil me parece a mí que se va a quedar ahí brum brum hola ¿pero quién se ha despertado? ¿te ha despertado? ¿tú sí? ¿papá? ¿verdad? 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 ¿qué te pica la mami? ¿no haces un besito a Carla? uy ¿qué ha pasado ahí? uy está sucia la puerta ¿sí? ¿qué ha pasado ahí? ¿la has pintado el otro día tú? no no pasa nada a ver Marco no te hace caso es que Marco está hablando con la Yaya por teléfono con la Yaya está hablando sí ¿papá? sí, papá también ¿bubu? sí, bubu también ¿acu? sí, acu sobre todo ¿bubu? 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 bueno, ya hemos llegado a casa es súper tarde teníamos que haber llegado sobre las doce y media para darles de comer a los niños porque a mí se iba muy temprano pero Marco se durmió de camino y dije bueno, pues nada le dejó dormir paseamos un poquito y luego volvemos a casa luego se despertó a la media hora así que nada Carla no durmió y al final paramos en el parque han jugado un ratito y caballo no quiere no quiere Marco bueno yo ya les traje a los niños comida desde casa lo que hice ayer que por cierto se me quemó la comida del niño ayer y de tanta pereza que no quise hacer otra cogí un poco de por encima pero que está buena que está buena porque no le daría al niño algo malo vamos y me traje aquí su comida me traje también para carga merienda Dana, le caliento a los niños Dana le caliento la comida a las niñas vale Carla tiene mucha hambre bueno vamos a calentar y para nosotras pase mi hermana una pasta de estas rellenas a ver lo he metido con tapa te lo abierto lo he metido con tapa si y ayer no metí en el medio sin tapa se me saltó todo mamá mamá ¿tienes hambre? me ha visto más de los yogur no hay yogur no he visto hay comida primero dama ¿listo? papa 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 ahora comemos ¿sí que tienes? ahora ahora comemos y la pasta ¿la has puesto el agua? me ha puesto el agua aquí no mamá esto te falta venga vienes a jugar fuera de la cocina ¿por qué no? me muero de hambre aquí no se toca no chiquitín venga ven con las vacas mamá Es que no se toca de esos unos. Ya está, ya está. Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... ¿Ahora comemos? No, no. Está caliente también. Esto sí que lo dice Urbano. Dice mamá. ¿Me dice mamá? Mamá. ¿Tiene hambre? ¿Papá? Comilita ahumada, Marco. Está ahumado, está rico. ¿Tienes hambre? ¿Pero qué es? Es un quiso. Un quiso de verdura. Con judías, patatas, zanahorias, cebollas, guisantes. No huele nada. No huele, pero de sabor no puedo decir que no sabe nada. Uy. ¿Carla? Sí, sí, Carla también come una. Pero aquí lo tienes que calentar un poquito más. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Mami? ¿Qué pasa, mami? ¿Todo que estoy aquí? ¿Eh? No, 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 no. Sí, mami, que ahora te doy. No quiere. El bebé no quiere. Venga, camina. Venga, carretilla. Venga, venga. Así. 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 Que pesa mucho la cabeza, papá. Y luego quiere más. Venga, venga. Oye, oye. Qué difícil es esto. ¿Y esto? ¿Tú qué es de ti? Eso. Póntelo. Que te lo pongas, querido. Que te lo pongas. ¿Quieres ponerte el pijama? ¿Tienes frío? Subiendo en... Uno. De pie. Dos. Y tres. Ole, qué grande, Marco. Ole, que no le veo. Hola, qué alto. ¡Para vos, no! Ay, ¿ves? Así se me ha doblado a mí el otro día. Me ha dado una cabeza en la nariz. Bueno, que ya me voy para la cocina. A ver si me parece buena receta esta. Que he comprado el otro día... Bueno, ya estamos en casita. Como podéis ver. He grabado una caca de vaca hoy, en casa de mi hermana, porque cada vez que hemos salido de casa, me olvidé la cámara dentro. Bueno. Es lo que hay, que cuando te lo pasas tan bien, te olvidas de las cosas. Y nada. Tengo comprada una coliflor. Que a Leo le gusta mucho y yo lo cocino muy poquito. Y he encontrado una receta de coliflor rebozada con harina, huevo, curry, queso y... Pinta muy bien. Así que voy a... ¿Está con los huevos? Sí. Qué bien. Bueno, tres huevos. Bueno, no voy a decir la receta porque es que a ver si me salió o no. Nada. Voy a hacer la cena y voy a hacer hamburguesas para Leo con coliflor, porque hoy cuando nos fuimos de casa se me olvidó sacar de descongelar comida, carne. Entonces solo me queda hamburguesa en la nevera y salchicha y queso y verduras y esas cosas. Vamos a hacer coliflor. Luego si me sale os voy a enseñar el resultado. Pero si no... Sí. No. 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 ¡Uy, qué hambre tiene Marco! ¡Uy, qué hambre tiene Marco! A ver, ¿le das un baberito? ¿No habría un babero sin el de la silla? Se ve un poco oscuro. Ahora es que no hay luz. Ya, ya, ya. Ya, ya sé que no quieres babero, pero te estás poniendo finos pupilos. A ver, ¿qué quiere Marco? ¿Quiere un poquito de hamburguesa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hamburguesa! Que tú ya lo has probado. Lo que pasa es que estos de por encima son los últimos que han salido que ya no quedaba mucho para rallar. Entonces los buenos, si son buenos, estarán debajo. Esto está bueno para poner una salsita de algo. A ver, es que ponía con mayonesa de limón. Falta sal. Está bueno. Está muy bueno. Un salita. ¿Por qué no traes más? Por abajo. ¿Por qué no traes más? No, no. ¿Tú vas a hacer más? No, no. O sea, ¿qué es lo que me gusta? No, no, no. Es algo que le pediría. No. Mira, qué curioso. No. No. No me haces más. No. No te haces más. No me haces más. Es que si no, ¿cómo hubieras hecho la coliflor? Con mayonesa o hervida. Igual, hervida con pan rallado y huevo. ¿Hervida con pan rallado y huevo? Perdón, o sea, cocida como hasta ahora, como no he cocido ahora, y luego pasada por pan rallado y huevo y frita. Lo que pasa es que no le hubiera puesto queso. Aunque hubiera sido más sosa sin queso, porque el queso da un poquito de sal. El curry. Ay, el curry. Claro. ¿Agua? Es el otro, un poco sucio de olor. ¿Tú te vas a tomar? Es anh. ¿Tú te vas a tomar? Lo te vas a tomar.